¡Suscríbete al canal! Lo que vamos a necesitar son goma eva de purpurina, pegatinas de Frozen y goma elástica o una diadema, lo que tengáis Pues lo que vamos a hacer es descargarnos la plantilla de la corona que os la dejaré aquí abajo y así os es más fácil Una vez que la hayamos descargado la vamos a pasar a goma eva con ayuda de un palillo la marcamos Cortamos la tira de goma elástica y pegamos en un ladito y en otro Mi perrita que quiere jugar todo el rato, ¡toma! Así que lo voy a pegar y ahora lo enseño Una vez que lo hayamos pegado se os va a quedar así Y ahora vamos a coger y vamos a pegar la pegatina que más nos guste La pegamos aquí en el medio, aquí podemos pegar otras o hacerlo de la nieve o la... lo que queráis Ya la decoramos a nuestro gusto Voy a decorarla y ahora la enseño Y así os ha quedado terminada Como veis le he pegado aquí a Frozen Y hay en un ladito una pegatina y en el otro otra Como habéis visto es súper fácil y queda muy padre Y aquí tenéis más manualidades de Frozen Un bote que es un dulcero reciclado Un letrero para la habitación, un bolso y un monedero Que todos estos tutoriales y muchos más los podéis encontrar en mi canal Si os gustó el vídeo no olvidéis dar a me gusta, comentar y compartir Y nos vemos en el próximo ¡Chao! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!